¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos ahora desde la colonia Emiliano Zapata, esto es sobre el cruce de las calles de Venustiano Carranza y Naranjo, en donde en estos momentos las autoridades municipales y judiciales toman conocimiento acerca del hallazgo de un cuerpo sin vida, en el interior de una finca, una finca ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en el número 513, de acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales que han llegado para tomar conocimiento como primer respondiente, pues bueno, se trata de una persona de origen extranjero, una persona de aproximadamente 70 años de edad, el cual fue encontrado en avanzado estado de descomposición, está el lugar, es en este sitio, es en este sitio en donde ha sido localizado el cuerpo sin vida, ya han arribado las autoridades judiciales y en estos momentos han arribado también el personal de los servicios periciales del área de servicios del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, del área de servicios periciales, para encargarse de dar inicio a las investigaciones correspondientes, es decir, son los que van a entrar al cuarto, a la habitación en donde ha sido localizado el cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición del extranjero, para verificar ante qué situación se encuentran, la persona está identificada de manera preliminar como Patrick, es originario de Canadá, y de acuerdo a lo que comentan, es que tenían varios días que no lo veían sus vecinos, y se comunicaron con la persona que les renta, mismo que al llegar aquí al lugar, pues bueno, revisaron por la ventana y alcanzaron a ver que estaba tirado en el lugar, se le alcanzaba a observar una pierna, se veía ya en estado de descomposición, y es por ello que solicitaron la presencia del personal de bomberos, y también llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes revisaron a la persona y lamentablemente confirmaron que el mismo ya había fallecido. De acuerdo a las autoridades judiciales que se encuentran aquí tomando conocimiento de los hechos, la persona aproximadamente tiene algunos 4 a 5 días de fallecido, y es por ello que van a solicitar también el apoyo del personal de bomberos, para que una vez que el personal de los servicios periciales realice lo correspondiente, pues bueno, lo apoyen para bajar el cuerpo sin vida de esta persona, que como le repito, ha sido localizada aquí sobre la calle Venustiano Carranza, entre Camichín y Naranjo, esto en la colonia Emiliano Zapata, saliendo del túnel Chico. Las autoridades municipales ya han dado inicio al informe policial homologado por órdenes de la gente del Ministerio Público en turno, y las investigaciones continúan por parte del personal de policía investigador. Los dejamos con esta imagen y en un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes.